¡Bravísimo! Me identifico a pleno con los invitados que vienen. Pero usted no hace parte como de esa categoría, Marcos. ¿Usted qué está insinuando? Está un piso, dos pisos, tal vez más arriba. Está dos décadas. Casi dos pisos más arriba. Pues mire, son guapos, son talentosos. Están en el teatro con un show que se llama Los Casi Cuarentones. Aunque yo creo que esa línea ya tal vez la pasaron un poquito. Creo que hay que replantear ese nombre. Pues uno de ellos es ingeniero, hay otro que es contador, otro deportista, productor, son actores. Y gran futbolista. Y grandes comediantes. Machos alfa, lomo, plateado. ¿Qué? ¿Usted cómo sabe? Pero inmaduros. Inmaduros, pero ¿cómo va a insultar a los invitados de entrada? No, eso no lo digo yo. Ah, lo dicen ellos. Lo dicen ellos. Pues aquí están Rafael, Blacho y Guti, Los Casi Cuarentones. Bienvenido, muchachos. ¿Cómo va? Ey, no, muchas gracias, pero arrancamos agresivos, Marcelito. Eso fue un pase, un cambio de frente, pero... Pero no por este lado, ¿eh? No, pero por ese lado. Pero detrás de cámara estaba súper linda, bro. Pero yo qué dije, les dije que son guapos, que son... Qué imágenes, qué desirrupados. Ah, no, pero es que sí, son imágenes. Le dijo que tenía una belleza diversa. No, pero eso fue detrás de cámara. Esa exótica, mira, no habla chica. Esa exótica. Pero, pero, chachos, ¿de qué se trata esto? Juan Pablo Ángel, ¿no? Oye, sí. Juan Pablo Ángel. Que Ángel no tiene nada. Entre Juan Pablo Ángel y Juan Pablo Llano. Sí, sí, es una mesta. Es como un hijo entre Juan Pablo Llano y Juan Pablo Ángel. Eso sería muy diverso. ¿Cómo arrancó este proyecto, Guti? ¿De qué se trata? Bueno, este proyecto arranca hace más o menos unos tres años y medio. A Rafa se le ocurre la idea de juntarnos. Rafa, que es actor... Muy creativo. Sí, muy creativo. Produtor de teatro. Palatine muy clara. Y Blasho, que es actor de la Universidad de Antioquia. Y bueno, yo comediante hace más o menos unos 12 años y quisimos juntarnos para hablar de Llegando a los 40, porque en ese tiempo estábamos llegando a los 40 en ese tiempo. Todavía, todavía. Para replantear ese título. Oigan, pregunta clave. ¿A qué edad realmente maduran los hombres? ¿A los 40 sí o no? Yo creo que nacemos mucho maduros. No, no, no. Yo tengo una teoría. Yo tengo una teoría y es que, por ejemplo, las frutas, cuando maduran, se las comen. Sí, sí. Ajá, y eso entonces... Exacto, es su propia conclusión. Bueno, pues la fruta está para comérsela. Apta para el consumo. Apta para el consumo humano. Excepto para el doctor Baiter, que dice que es una... Miércoles. Está bueno, sí. Dejemos así. Yo creo que si madurar es cambiar nuestra esencia, es mejor que darse inmaduro. Ok. Porque yo siento que a los hombres, más que todo, en parche, entre amigos, nos reímos, nos divertimos todo el tiempo. Y es cuando ustedes vean esos inmaduros y no, nosotros estamos pasando ricos. O sea, es un halago para un hombre. Sí, sí, que uno le reíse el celular a la novia. Eso no es inmaduro. Pasa nada. Sí, que, ah, mi amor, que es una prima. Eso no es inmaduro. Claro. Es que ustedes lo toman muy a peso. Sí, lo toman muy a peso. ¿Qué ve uno cuando uno está viendo, digamos, Portugal, Francia o Argentina, Ecuador? Y la mujer le habla a uno, uno que escucha, uno que ve en ese momento. Yo no escucho. Yo por eso. Uno ve como una sombra. Se hacen, se hacen. Total. Ah, y es donde uno dice, Dios mío, yo para qué me casé. ¿Sí me entiendes? Es ese momento donde uno dice, ay, yo como disfruto mi soledad. ¿Cómo me interrumpes cuando Cristiano, papacito Ronaldo, va a cobrar un penal, no uno lo haga? Cristiano ya es cuarentón, ¿no? O casi cuarentón. Tiene treinta y nueve. Él es casi cuarentón. Esa es una diferencia que uno dice, Cristiano Ronaldo a los treinta y nueve hace cincuenta goles por año. Juega tres partidos a la semana. ¿Vos casi a los casi cuarenta? No, papi, no. Pero vos sos deportista. Sí, pero yo estoy yéndome ya como por el yoga, el rey. Es el rey del pirate. Sí, ya, 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 ya estoy jugando fútbol en play el mejor. Yo me levanto ahorita acá y me van a trackear las dos rodillas. Pues como mínimo. Guti, ¿cómo cambian las citas con las chicas a partir de los cuarenta? ¿Cuál es el cambio más radical que uno empieza a notar? No, es que ahí es donde uno se da cuenta. ¿Es el verdadero chiste? Ahí es donde se da cuenta uno que uno madura realmente, porque uno ya una cita, por ejemplo, no, vamos a ver Netflix. Y ve Netflix. ¿A los treinta y cinco no? No, no. Yo no veo la serie completa. Pero tiende a quedarse dormido, Lacho, en una serie. Hay muchas veces. Uno ya sabe, ¿cierto? Uno ya sabe que una peliculita de dos horas y media es una temporada para uno. Es uno de la ver en cuatro entadas. Eso es mi hijo. Me río y ya me da tos. Eso es un síntoma. Esto aparece más adelante. Eso es un síntoma. No, 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 yo digo que mi amigo, yo ahorita decía, yo conozco a Marcelo hace veinte años. Sí. Veinte años y yo somos amigos. Y jugábamos fútbol y jugábamos jugadores. Y Barzo cuando lo conocí me dijo, Rafa, Raúl, ¿cuántos años tenés? 52. Hace veinte. Hace veinte. Cuando hicimos todo para ella, ¿se acuerda? Claro. Y todavía se ve. Voy a confesarlo, soy Saint Germain. Me estoy embalsamado. Voy a hablar por todas las mujeres, no de esas preguntas importantes para ver si uno se va por el colágeno más madurito. ¿Uno va a la fija con los cuarentones? A la fija. ¿En qué sentido? De que ya somos demasiado maduros en estos días. Mi novia es que, ay, no, usted es tan inmaduro. Yo le dije, madura usted, madura usted. Soy de palo, soy de palo, soy de palo. No, 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 no. No, 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 van a la fija, van a la fija, sí, sí, sí. Uno a la fija, pero van a la fija. O sea. Nosotros no inventamos que, mi amor, deme 15 minuticos, no, no, bebé. Deme 15 días, mi amor, para reponerme eso. A mí dame tres minutos que no lo vas a olvidar nunca. Claro, claro. Tres minutos. Tres minutos. Es mi nuevo récord. Tres minutos serios porque uno está, ya hace un trabajo honesto. Honesto. Honesto y profundo. ¿Cómo es salir a rumbear a los 40? ¿Rumbear qué? ¿Salir a acá, no? ¿A rumbear? Mi amor, uno ya con trasnochar amanece en Guayabao. ¿Qué es eso? Después de las dos y ya en Guayabao. Si no, uno hasta... Si no, uno como una cenicienta. Una a la noche ya está buscando en casa. Si no, no, busca uno cama todo el día. Si, de verdad, mantiene uno todo el día con sueño. No me pasa, Marcel. Y llega la noche y no es capaz de dormir. Sí, es al contrario. Uno cabecea en el día y cuando acuesta... A las tres de la mañana uno viendo el celular y llorando, viendo esos videos de los soldados volviendo a casa. Y uno, pero yo quiero dormir. Sí, yo quiero dormir. ¿Cuántas veces en promedio va uno a orinar en la noche después de los 40? Yo, tres. No, es que ya uno no ve, uno orina. Si vas como por pizza, es que salga pues, hermano. Y tómese una cerveza, para que orine por ahí 10 y 7 herbezas. Y la... Sí, eso no. La manera de conquistar de los hombres cambia después de los 40. Eso sí. ¿Por qué, Rafa? Yo siento que empezando ya dejamos de como llenar vacíos pendejos. Yo creo que uno hasta antes de los 40, uno como que quiere pasar el tiempo y lo que llegue, tin, 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 y quiere vivir la vida loca. Son más abiertos a lo que llegue. Sí, ahorita no, ahorita se volvió uno más selectivo en los tiempos, en las personas y en lo que quiere vivir, creo yo. No, y porque cambiaron los modos. Yo con que vivo a unos 20 añitos más ya estoy feliz. No, pero ¿qué quiere vivir usted en una relación? Yo siento que ya, por ejemplo, si uno no siente una química bacana con la persona, ya le da uno pereza. Ah, que es que está linda, sí, pero no hay química. En mi caso, hablo por mí, ¿no? Ok. Por mi parte. Yo creo que estoy soltero. Ah, ¿estás soltero? Sí, estoy soltero. Entonces ya saben. ¿Cómo vive la soltería un hombre a los 40? Sí, bien, durmiendo mucho. Sí, bien, durmiendo mucho, mucho autoconocer. Ya no sale a pescar tanto. No, yo vuelvo a mis esencias. Le hace si está el desayuno a este muchacho. Ya se preocupa uno más por uno, ya se cuida uno más. Y preguntaban sobre conquistar, pero es que también como cambiaron los tiempos, o sea, por ejemplo, para uno como cuarentón, por ejemplo, meterse a Tinder. Uy. Ay, yo no sé qué es eso. Si tiene un perfil mío, ¿cómo sale de lo que va a hablar? Ay, yo tuve Tinder, yo tuve Tinder. ¿Pero pusiste? Aparecía, arroba la barriga la que empuja. Venga, a veces, en estas aplicaciones de cita, pues se usa a veces unas fotos más retocadas, de pronto de otro personaje, se cambian las edades. Yo tenía un problema y es que, claro, yo necesitaba una foto linda, pues, entonces monté la de la ficha de la obra, que estamos los tres, y la chica ahora a lo que van. Ahí mismo, ¿cuál de los tres eres? Y yo no, ¿qué decías? Y yo decía, yo el más gordito, pero el más charrito. Yo creo que a las muchachas le caían el internet porque no me volvían a hablar. Eso sí, te vas a reír, te vas a divertir. Totalmente. Bueno, pregunta álgida, y cada uno me da la respuesta. Ah, ya, ya. Visita al urológo. ¿A los 40 ya? Hombre, claro, a partir de los 40. No, a partir de los 40. Pero ya les tocó. Hay que ir al urológo. Nos pusimos en un tema profundo. ¿Cómo es? Muy profundo. Sí, el urológo, eso. ¿Ya pasaste por eso? Yo he estado practicando. Sí. Ay, eso no había contado usted. ¿Existe el autoexamen? ¿Existe el autoexamen para el deportivo para los dos? No, he estado practicando cómo es ir al urológo, ¿cierto? Pues, cómo actuar. Porque yo me imagino que uno iba a ir relajado. Claro, porque si uno va tenso, ¿cierto? Imagino, uno tiene como un deporte extremo. Exacto. Eso, que usted se va a tirar en paracaid, usted tira relajado. Cuando te van a poner una inyección. Sí, eso. ¿Y qué tiene que ver eso con el examen? Claro, lo mismo, porque donde usted llegue y esté en el examen y se tensiona, le quiebra los dedos al doctor. Pero es que ustedes, papi, eso ya lo están haciendo con sangre. ¿Con sangre? Sí. ¿Y es que cuántos dedos le meten a uno? ¡Eh! Ay, no, perdón, pero ¿con qué? Pero dice que no es tan efectivo. No, pues los que quiere una junta médica, ¿no, papi? Vea, lo que pasa es que ya le sacan unos sangre y ya. ¿Le sacan sangre? Ya, lo sacan. No, pero el examen natural no lo reemplaza nada. Sí, sí, claro, es que mi plata no vale. Sobre todo, Marcelo ya lo hizo, claro. Hombre, por favor, ahora a estas alturas, papá. Treve por semana. ¿Cuánto día de vos donde mi uróloga? Es que yo fui inteligente, yo busqué la única uróloga del... Usted del combo es Cristian Castro. Papi, pura uróloga. Tenemos una relación diferente. Muy bien. Quiero ir a las raíces de cada uno para conocer un poco más. Por ejemplo, Blacho, Uraba antioqueño, mamá de un norte de Santander, abuela, Universidad de Medellín. Tenemos una mezcla ahí bien interesante y cómo te la apropias de ella y la aplicas en el humor. Sí, total. Nací en Uraba, pues, porque mi mamá era profesora, entonces estaba dando clases allá. Solo tengo algo como de las raíces de allá. No podemos hablar de eso en este momento, pero... No, 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 las raíces de Uraba ya no tenemos mucho. La tierra del banano. Eso, eso. Pero muy joven me voy para el norte de Santander, para un pueblo que se llama Chinácota. Chinácota, claro. Es extraño. Mucha gente es como Chinácota, pero es muy turístico, es hermoso el pueblo. Sí. Me fui para allá, viví toda mi infancia y luego me vine... Ay, mira la foto tan linda. Ay, pero él era lindo. Sí, claro. Es que era lindo, Marcello. No, te lo desayunas. Te estoy haciendo un halago, Blacho. Era lindo, dije, mire, pero no. No me dejan mentir. Ahí ya la neíta empezó a entrar en él. Ahí ya empezó. Y luego ya me fui para Medellín y toda mi juventud en Medellín y estudié en la Universidad de Antioquia. ¿Qué estudiaste, Blacho? Primero estudié ingeniería, ingeniería sanitaria y ambiental. ¿Cómo? Si se taquea un baño, ya saben, me llaman. ¿Y qué aprendiste? ¿Cómo tener buen ambiente en el baño? Sí, total. Está para cañar. ¿Qué aprendiste? ¿Qué mejor actuación? Eso. Y luego me cambié. Por razares de la vida, tuve como un problema ahí en la ingeniería y me puse a hacer un taller de improvisación. Y llegué al teatro, nunca había hecho teatro, a los 25 años empecé a hacer teatro y soy maestro en arte representativa de la Universidad de Antioquia. Maestro, maestro, maestro. Maestro, maestro de burro. ¿Te tengo que decir? Maestro. El es maestro. Maestro. En arte dramática. ¿Por qué le hace unos drama a la mamá? De Montenegro. De Montenegro. Indio. Y allá ya estabas con esos primeros pinitos para la comedia, ¿o no? Mire que sí, yo creo que es como esa, no sé si será como esa raíz paisa que tiene uno allá del eje cafetero, pero siempre tuve como la habilidad de llegar a la risa fácilmente, entonces me incliné por ahí. ¿Cómo es vivir en Puerto Carreño? Esa zona siempre está olvidada y entonces el bichado no existe, y Guaymía, y se burlan, pero cada pueblo tiene su encanto. Total, total. No, pues mucha gente no sabrá ni irá nunca a Puerto Carreño, pero se pierden de un destino turístico muy bonito, porque además que tiene tres ríos, el pueblo que hace frontera con Venezuela, está el río Orinoco, el río Meta, el río Vita, la pesca, la ganadería, la fauna y la flora que tiene el bichada es muy hermoso, entonces pues bueno, invitadísimos para que vayan. Allá me crié en Puerto Carreño. Puerto Carreño y te dio ese aire de selva, de llano, de carácter fuerte, camarita. Macho, así, dígale montañero. Sí, 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 el llanero es así... Recio. Recio, 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 y bueno, aprendí mucho de esa cultura y de la del Quindío, entonces como que tengo una mezcla ahí exótica. En el caso de Rafa, Rafa es de Jarzal. Pero también Raíces de Sevilla y Quindío. Mi padre es de Sevilla, Valle también, y mi madre es de Montenegro. Ay, mi mamá, yo no lo había dicho. Pero Jarzal, ¿qué pasa con Jarzal? Jarzal es divino, güey. Es divino, ¿qué tiene? Jarzal está Colombina, está Ríos Paila, han salido grandes futbolistas. ¿Cómo quién, por ejemplo? Ah, no sé, manera al viento, mano. Pero bravo, ¿eh? Aquí me pasó el contrario, he mejorado. Sí, sí. Uy, no, Maíces. Mira esos ojitos. Bueno, papi, ¿no? Sí, ¿para qué? ¿Para qué? Mucho fútbol, Rafa, en Jarzal. Sí, el futbolero, porque es de mucha raza, de mucho afro, les encanta el fútbol, jugamos mucho fútbol. No, la verdad que mi pueblo es un pueblo muy bonito, un pueblo que se ha recuperado también de momentos muy difíciles, de temas de violencia que tristemente vivimos un tiempo, pero que hoy en día es una gente maravillosa, norte del valle, ahí está mi hija, ahí está mi hija y mi mamá, bueno, no, 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 amo mi pueblo, Sarsal, voy mucho, mucho por mi pueblo. Vamos a dejar eso en puntos suspensivos. Puntos suspensivos, hablaremos de cómo llegó cada uno a la comedia, al teatro y por supuesto hablaremos de su show, Casi Cuarentones, porque vamos a llenar ese teatro. Ya volvemos en minuticos. Bueno, tenemos noticias, cinco pases dobles para este montaje teatral, Casi Cuarentones, ya vamos a agendarnos, teatro, horario, todo, porque vamos a llenar este teatro. ¿Cómo se unen ustedes? ¿Cómo llegan a los Casi Cuarentones? A ver, yo llevo muchos años retirado un poquitico del medio de la actuación, me fui a vivir a Medellín, yo tengo una empresa de eventos donde trabajo con muchos artistas, con Marcelino, hemos hecho giras, yo trabajo, me metí más detrás de un poquitico del escenario más que de cámaras, pasó pandemia, hay momentos en la vida donde uno lo vuelve a llamar esta vaina, el pinito de la actuación, del arte, pasó pandemia que fue un tiempo en el que todo el mundo nos movimos, cosas por dentro. Y no se producían eventos tampoco. Total, pero yo dije, quiero volver al medio, quiero volver a hacer cosas y ya tenía una idea, venía viendo yo, el stand-up está pegado, qué vaina, porque los actores peleamos, como el que diga que yo no estaba hablando pajar, peleamos mucho con el tema del stand-up, decíamos, eso no es lo mismo, que no sé qué, pero cómo si nosotros tenemos escuela y tenemos cosas, pero no, el stand-up es maravilloso, ya uno tiene que asimilarlo, yo quería que me escribieran un show a mí y me dijeron, hay un pelado que es súper pilo, que es de la Antioquia, no sé qué, Blacho. Un pelado, gracias por los pelados, pero lo dices por el dinero, pero. ¡Pelado, pelado, pelado! Entonces un amigo me pone, yo ya había visto a Blacho en escena haciendo stand-up cuando se ganó el tema del águila descalza y nos sentábamos, nos reunimos, no sé qué, me dijo, no, yo conozco un hombre divino, talentoso. ¡Ay, no! En ese momento estábamos. ¡Es el de la comedia! En ese momento vivían juntos, ¿qué? Estaba recién llegado a Medellín, Guti, no, hasta allá no, 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 un día yo voy a ver a Guti en un lugar que se presenta en Medellín, yo, este man tiene mucho talento y tiene pinta, yo de bacano, a hacer algo así, llamo a mi gran amigo Juan Ricardo Gómez, que es uno de los mejores productores y directores de teatro de este país, yo, Juan, quiero hacer esto, esto y esto, ¿qué hacemos? ¿cuántos años tienen? nosotros teníamos 38 y Gute tenía 37, 36 el pollo les tengo el nombre casi 40 esto suena chévere vinimos a Bogotá, nos reunimos con Juan cada uno ya traía una idea, habíamos probado con otro director, no nos fue bien lo que él quería plantear, porque quería una comedia un poco más antigua, que ya no queremos porque algo si tiene casi 40 es que es una mezcla de comedia de ahora más rápida, más divertida tenemos unos niveles de risa espectaculares y nos unimos y ahí empezamos a trabajar llevamos 3 años, vamos a cumplir 3 años con este proyecto en noviembre hay paletas atrás de ustedes, por favor paletas de mito o verdad con respecto a la llegada del hombre a los 40 vamos a ver Moni Molano la irritabilidad es un efecto secundario de la llegada a los 40 y tiene un fundamento científico baja un poquito el nivel de testosterona pues a mí no me ha pasado pero bueno un amigo me contó un primo, un primo ¿qué pasa con la irritabilidad y la llegada a los 40? la intolerancia ya uno no se aguanta un cólico uy papá no, pero ya uno no se aguanta oiga ya no se aguanta uno nada nada ay no que coma más poquito déjeme no, que no duerma tanto déjeme también no, ya no se aguanta uno nada yo lo vivo más difícil porque yo crie mi hija yo tengo una hija de 22 años ¿qué? ¿pero en qué momento? pero mi hija tiene 22 años y vive conmigo desde que tiene 10 vaya críen una adolescente mujer para que vean esa irritabilidad como se pone y que aquí me toca estragármela ¿te pone a prueba? no, claro, todos los días ¿y te la tragas y el colon? no, no, el colon está bien miren mi pequeña hija es mi pequeña hija mi pequeña hija mi pequeña hija ¿qué te dicen en la calle? ¿qué? no, mira que no me dicen casi suegros tú siempre creen que somos pareja claro porque es que somos contemporáneos tu esposa y yo y más ahora que se quitó la barba ahora sí te des pollo, te des pollo te des pollo perdí un poco los poderes sin barba pero un hombre sin barba papá pierde la mitad de la vida ese es el maquillaje de los feos ese es el maquillaje de los feos usted sin barba sabe si sí o no es verdad yo sí para quitarme la barba papá, puede estar no, donde yo me quité la barba me dicen ay, ¿a cómo el bus está en este momento? yo me conozco muy bien ¿a las mujeres a ver les gusta más un cuarentón? ¿verdad? no sé a ver no he estado con un cuarentón a ver está perdiendo el huevo pero le gusta más que qué porque puede ser un cuarentón un cincuentón yo creería que los cuarentones de antes tal vez no porque antes desde los 30 los hombres y las mujeres se veían un poco más una de las grandes uno de los 15 uy no, esa gente de 30 años y ahorita no con 30 pero los cuarentones de ahora si lucen como ustedes obvio picarona ya no está viendo hasta los 50 un cuarentón que se cuide un cuarentón que se cuide digamos que sí me parecería pues chévere yo no estoy soltera digo que si estuviera soltera ¿cuál es el encanto de un cuarentón Blacho? el encanto de un cuarentón no, mujeres de verdad ya saben que nosotros nos vamos a entrar temprano lo que siempre han buscado que nosotros somos caseritos si me entienden nosotros para que nosotros para salir con alguien más no somos capaces de cumplir se va a complicar uno con otro imagínate con una de bastante ya con nosotros pueden descansar con nosotros y tener que más dormir no hablas de dormir oiga él es comediante por eso esa es la motivación de ser comediante poder dormir esta está delicada y pues tal vez me podría poner a tambalear a tambalear un poquito si me metería con un cuarentón no, no dice la disminución del alivio sexual es un efecto secundario de la llegada de los cuarenta no, no, no no, no todos comprometidos todos comprometidos nos apoyamos de todo estamos con la causa de esto 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 marcelo fue papá a los sesenta a los sesenta fue marcelo papá no le ha bajado nunca alivio marcelo si me ha bajado pero me ha vuelto a subir el amor el amor el producto para que nos venga no, no, no aquí no se le ha tenido puro guaranapo de muy machito la verdad la verdad doy mi opinión de eso yo creo que yo creo que ya es que trata lo que decía ya no es cantidad sino calidad ya uno uno se enfoca más en dar en que la otra persona se sienta muy bien con uno ya no es mucho sino bebé vamos con todo o sea como cuántos al mes pero es una estadística en ese momento estoy 0 con 0 estoy 0 con 0 me estoy conservando me estoy una vaina de ser autocuidado pero yo creo que cuando tuve pareja que terminamos hace muy poco era más o menos dos tres por semana yo me divorcié hace poco me divorcié hace como dos años me divorcié pero ahora estoy en una nueva relación estrenando y semanal pues mensual anual anual cada lustro no mentira si 2, 3 eso es otra cosa que ya estamos como empezando a convivir esas cosas entonces eso también baja un poquito de la vida porque al principio uno se esforzaba y más que yo venía de lo del divorcio y cuando uno está terminando la relación y va llegando a los 40 uno siente que ya se le acabó la vida sexual que ya tiene muchos pero luego al despertar esa nueva relación uno dice ¿qué? mi segunda juventud ¿qué? ¡ay! me muero por escuchar a respeto de Guttico yo desayunaba con mero macho ¿qué? con puro rechazo como Gusti ¿cómo lo ves? no, yo sí soy un semental ¿sí? que sea no dijo yo que ir con él ¿no? ¿verdad? dígale Guttico me dicen la máquina no, yo soy un hombre muy ardiente ya mucho mucho pero cantidad o calidad ambas ambas dos él es como borre tiene muchas y no tiene y quita ninguna no, pero me gusta la actitud me gusta la actitud yo me declaro impedido ¿cuántos? ¿cuántos? ¿cuántos promedio? los que me piden ¡ay! me desconozco están todas esas señoras de 60 años en la casa si yo le digo que cuando veíamos juntos y a semanas muchas veces que salve me salve yo voy a ser muy sincero a ver ¿cuántos a la semana? ¿cuántos a la semana? yo le creo dos tengo fe en ti sí, yo yo realmente vamos todos en casa todos aquí con los pies los tambores que son los tambores vamos a hacer una confesión que es irreversible la verdad me hace porque usted es un hombre muy religioso muy entregado muy espiritual y la mentira es pecado y de una sola mujer ok en tres palabras lo voy a resumir señor ay ciérrate un poco más que aguante tampoco tanto ya no soy el de Lolita va a telemundo ahí, ahí sí aquí, americanito no, no el de Lolita el de Lolita acá en primer plano no, no lo aguante se ve las costuras atención ¿cuántos a la semana? cuando se puede ah ¿qué fue eso? sí ¿y cuándo se puede? cuando él quiere cuando él quiere él tiene vida propia eso sí de repente me le digo mi amor vente ya mi amor dejé cantar y llegué oiga última 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 tiktok y ven mi amor que estoy que quemo y ella moviendo esas nalgas no pero es que Michelle baila su humba ya se mueve muy bien eso sí los tres minutos más intensos de la vida pues queda satisfecha sí, 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 sí son tres pero mira a fondo muy bien jugada listo vamos con la última y definitiva ok, atención la llegada a los 40 hace que aprecies más la vida claro verdad por un tema estadístico sí en qué sentido ya se cuida uno mucho yo nunca por ejemplo me vi entrando a una barbería y que me dijeran se va a hacer la barba y yo no las orejas es normal que usted vea estos tres casi cuarentones que venga papi tiene un pelito acá venga y uno es como saque lo fresco que no nos vemos tranquilo tengo fotos tengo fotos estos dos sí y le salen unos pelos que son como así después uno hace la liserie toda esa vaina pero si ya se cuida uno mucho cremitas ¿cierto? yo soy de los que hoy me preocupo mucho por estar tranquilo por no dejarme afectar por muchas cosas no pero pasa también dos cosas que uno de los 40 sí siente que empieza de bajada sí eso uno entiende que ya llegó a su pico y ya empieza de bajada y más cuando somos papás entonces cuando uno es papá siento que uno aprecia mucho la vida también porque uno quiere tener tiempo y vida para dedicarle a sus niños aprovechar esos momentos al máximo no yo sí ya que vaya no y más cuando uno es demandado pues que tiene que por alimento muy bien nuestro mantra dice así vamos a llenar ese teatro ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? boletas todo papá listo va vamos a estar todos los sábados yo espero con la gracia de Dios hasta diciembre sábado 6 de la tarde teatro velarte en la calle 153 con séptima es divino 6 de la tarde las boletas las consiguen en atarapalo.com ahí están las boletas casi cuarentones miren los comentarios para que vean lo bien duramos un año y medio de temporada en el teatro Santa Fe sin parar veníamos a hacer cuatro semanas y terminamos haciendo mes y medio es un vendedor y también tenemos otro proyecto muy bonito de nosotros que se llama Inmaduros que es un proyecto más relajado más tranquilo también va a estar en el teatro este va a estar en el teatro Santa Fe en septiembre pero tenemos fechas en Medellín en otras ciudades para que entren a nuestras redes sociales y ahí sepan un poquitico más de lo que estamos haciendo y van a estar los tres también nos interesa un cuarteto nos encantaría pero ahí te tenemos la invitación en Inmaduros hacemos una parte donde somos nosotros tres haciendo estándar porque hablamos sobre un tema en general o sea le preguntamos a la gente ellos nos dicen ah queremos el primero fue a qué edad maduran los hombres ya hablamos también este mes como pasó de padres de despecho hablamos de despecho entonces al final hacemos una parte donde es con un invitado que estoy dispuesto Gustico la invitación entusiasmemos a la familia Bravismo a llenar ese teatro pero por favor si se quieren reír reír de verdad si quieren pasar un rato a menos si quieren reírse de una obra muy original y divertida vayan al teatro del arte todos los sábados seis de la tarde les garantizamos risas eso se los prometemos así que allá nos vamos a ver hoy una pa hoy además de la verdad es que vamos a dar si usted mi amor ve que su esposo muy fastidioso viendo fútbol que hay que pereza que vea este mal coja compre una boletica se va a ver casi cuarentones y se relaja y deje que el mansito se mate allá viendo la elección colombia porque nos enfrentamos a la selección colombia oiga si que reto enfrentarse a la selección colombia pero vamos a llenar ese teatro y tenemos ¿cuántos pases dobles? cinco cinco pases dobles y la reina tiene la trivia de estos casi cuarentones guapos sexys apuestos inteligentes talentosos divertidos ¿cuál es el menor? ¿cuál es el... uy no tengo ni idea no el... ¡ah sí, sí, sí! el menor sí, claro ellos lo dijeron así pongamos cara a ver, a ver adivine usted cuál es el menor ¿cuál es el más pollo? ok A el hombre de zarzal Rafita B el galán de galanes C migutico sí saben sí saben conteste ahora y si no hable con Juan Ricardo a ver si le da una cortesía porque vamos a llenar ese teatro mire el teatro es chévere es cómodo hay comida previa hay un centro comercial parqueadero parqueadero libre divino es el plan perfecto para un día como hoy perfecto ¿redes sociales de cada uno? la red mía es arroba rafalealactor para que nos sigan para que me sigan ahí el de nosotros tres arroba los cuarenta con números cuarentones ese es el de los tres eso a mí me encuentran en Instagram como acuérdense pues en Tinder en Tinder la barriga es la que empuja eso y en Instagram me encuentran como arroba soy blacho con V con V Vladimir de V entonces soy blacho ok y a mí facilito Guti de Gutiérrez Guti comedia Guti comedia y la del teatro arroba teatro del arte y arroba teatro santa fe para que estén programados con todo lo que viene y para que se vayan a reír tienen que ir a reír se ha hecho un gerente totalmente es el gerente de la actuación bueno muy bien por X la trivia por X y con el numeral bravísimo 2024 el primero de muchos ¿redes Rafa tiene uno? sí no yo no tengo tampoco ¿no tiene? no había venido bravísimo no me digas pero como así no porque es que no ok un pocillo para cada uno genial una suscripción al tiempo digital para cada uno que bueno que nos encanta leer y una cobijita para cada uno y el bravísimo para los casi cuarentones y el bravísimo y el bravísimo